¿Cuáles son los 7 días de la semana? La buena convivencia que tenemos en la ciudad. Lamentablemente, debo decir que nos preocupa la cantidad de alcoholemia por ahí que se da, no solamente en horas, en días de, digamos, se había rezado domingo, sino también durante los días de semana. Así que es una cuestión que nos preocupa, hemos hablado con algunas autoridades que realmente debemos abordar un poco el tema del consumo de alcohol, no solamente a la hora de conducir, sino también con los espacios públicos. De hecho, la unidad regional tiene un lineamiento por parte del comisario Milipil respecto de cuidar los espacios públicos, no solamente por el consumo de alcohol, sino también por la venta de estupefacientes. De hecho, hace días atrás se realizó un procedimiento en una de las plazas públicas y, bueno, es un tema que creo que hay que ponerlo en el tapete y empezar a trabajar un poquito lo que es el consumo de alcohol, sobre todo la venta de alcohol, porque realmente no tenemos que esperar a que suceda un hecho grave para realmente tomar cartón en el asunto. Objetivamente, conforme los datos que se recaban en los procedimientos, son ciudadanos de acá de la ciudad. Desde el punto de vista nuestro debemos atacar, sí, el tema de la venta, el tema de la venta de alcohol, porque, y de esa manera, y ejemplificar con procedimientos. O sea, el Estado tiene que marcar presencia en este tipo de temáticas, porque, si no, después cuando suceden hechos graves es ahí donde nos ponemos a discutir qué hacer o qué no, o qué no se hizo. Y estamos en una etapa en donde debemos poner, sentarnos en una mesa y definir bien qué vamos a hacer con este tema, porque, si no, estamos haciendo puros controles, detectamos, tenemos el dato objetivo, pero no estamos atacando realmente la raíz del problema. Los horarios, y después también hay que regular un poco el tema de la venta domiciliaria. Realmente hay algunos que le han encontrado la beta, como el Estado no puede hacer un control efectivo porque son domicilios particulares, obviamente, entonces le han encontrado la beta de comerciar bebidas alcohólicas y no discriminan edades, porque dentro de todo, y eso es una exigencia y una obligación por ley, todo comercio debe vender bebidas alcohólicas a mayor edad. El tema es que en un domicilio se hace a cualquiera, a cualquiera de las personas, se hace a menor de edad sobre todo. Pero, bueno, es un tema que hay que sentarse y discutir. Nosotros ya con el jefe de unidad hemos planteado nuestro pensamiento, nuestra línea. Queda cuestiones por pulir, pero es una cuestión que urge en Esquel, y no lo digo desde mi idea o una cuestión etérea, sino que es una cuestión objetiva conforme los resultados que tenemos en los controles diarios que hace la unidad regional. Sí, sí, inclusive, no solamente, esto no es únicamente de competencia del Tribunal de Falta. Acá también está la justicia, lo que tiene que ver con las cuestiones contradiccionales. Tenemos un código de convivencia, digamos, contradiccional que rige acá en Chubut y también da una serie de instrumentos a la policía y a la Fuerza de Seguridad como para abordar el tema. Pero, bueno, estamos teniendo algunas cuestiones que destrabar, pero es un objetivo por parte de esta unidad regional.